Hola, soy Andrea Giralde Salles y te doy la bienvenida a este segundo vídeo de ideas claves de la unidad 3 de la experiencia de aprendizaje que lleva por título habilidades para la vida y alfabetización emocional en contextos educativos organizada por el INTEF. En esta ocasión trataremos de otra habilidad clave en el ámbito educativo, el optimismo. ¿Por qué hablamos de optimismo en contextos educativos? Porque el bienestar de los estudiantes, los docentes y en general de todos los miembros de la comunidad debería ser una prioridad y el optimismo es una de las claves para fomentarlo. Pero, ¿qué es exactamente el optimismo? El diccionario de la Real Academia lo define como la propensión a ver y juzgar las cosas en su aspecto más favorable. Para la psicología es un rasgo del carácter, una forma de ser y percibir el mundo de manera positiva confiando en que el futuro será propicio, lo que contribuye a perseguir las metas y afrontar las dificultades con buen ánimo y perseverancia. Las personas optimistas son capaces de identificar y valorar lo positivo de cada circunstancia o individuo y creen que los eventos negativos son temporales, con un alcance limitado y manejables. También aprenden de las situaciones negativas y se esfuerzan de manera continuada y perseveran en sus intentos con la esperanza de alcanzar lo que se proponen. Considerando la descripción anterior, ¿crees que eres optimista? ¿Piensas que las personas que te rodean lo son? Hay muchas probabilidades de que sí, especialmente si consideramos los resultados de algunas investigaciones que ofrecen sobre el tema distintos datos que nos dicen que esto va por encima del 50%. En 1990, Seligman realizó un estudio que le permitió afirmar que el 60% de las personas era de un modo u otro optimista. Esta cifra ha llegado a elevarse al 80% en una investigación realizada por Seckenström en 2006. Y es fácil pensar que la mayoría de nosotros somos optimistas en temas como la salud, las expectativas de vida, la posibilidad de concluir nuestros estudios, de llegar a nuestro destino cuando emprendemos un viaje, de enseñar a nuestros estudiantes, etc. De otra manera, sería muy difícil mantener la energía necesaria para proyectarnos en el futuro y seguir avanzando. Ahora bien, no se trata, como algunas veces intenta sugerir, ver la vida de color de rosa, ignorando los problemas y las dificultades, sino de elegir desde qué perspectiva nos enfrentamos a los acontecimientos, evitando centrarnos en las carencias y reconociendo las posibilidades. ¿Qué dicen las ciencias sobre el optimismo? Descubrimientos más o menos recientes en el ámbito de las neurociencias muestran que el optimismo está asociado a las conexiones que se establecen entre la región prefrontal del cerebro y la amígdala, al tiempo que otras investigaciones realizadas en el campo de la psicología han demostrado que el optimismo, que tradicionalmente se había considerado como un rasgo inmutable, se relaciona de forma directa con una manera de pensar que puede aprenderse y entrenarse día a día. Este aprendizaje puede realizarse de forma explícita, como se hace con cualquier otra habilidad o, inconscientemente, contagiados por las personas que nos rodean. De ahí la importancia de que los profesores cultiven su propio optimismo, ya que más allá de las ventajas que esto reporta para su vida y su práctica profesional, ellos son los modelos a seguir por sus estudiantes. El efecto de una comunidad de educadores optimistas que contribuyen a la creación de un ambiente positivo en la escuela puede ser poderoso e incidir no solo en el aprendizaje, sino también en las interacciones con estudiantes, colegas, madres y padres y otros miembros de la comunidad educativa. Ahora bien, ¿cómo podemos cultivar el optimismo? Un buen punto de partida es adoptar una actitud de optimismo práctico, lo que según la definición de Wilson y Connors, supone afrontar la vida y el aprendizaje de modo tal que no nos limitemos a pensar en positivo y esperar que nos pasen cosas buenas, sino que nos comprometamos a establecer metas y objetivos y a dar los pasos necesarios para alcanzarlos. Cada logro, por pequeño que sea, reforzará nuestra creencia de que alcanzar el éxito es posible. Hay muchas estrategias que nos pueden ayudar a mejorar nuestro optimismo práctico y a su vez a animar a nuestros estudiantes para persistir en el aprendizaje, especialmente en aquellos momentos que requieren de un mayor esfuerzo y dedicación. Decía Churchill que el pesimista ve las dificultades en cada oportunidad. El optimista ve la oportunidad en cada dificultad. Un paso previo y fundamental cuando queremos cambiar nuestra mentalidad para llegar a ser más optimistas es entrenar nuestras mentes para centrarnos en las cosas buenas que nos rodean o en los aspectos positivos de las cosas que suceden. Al principio de este vídeo hablábamos del vaso medio lleno o el vaso medio vacío, como una metáfora para pensar en qué fijarnos o en qué fijamos la mirada ante cada acontecimiento. ¿Podrías pensar ahora en 10 cosas que funcionan en tu aula? ¿Y en 10 cualidades positivas que tienes como docente? ¿Y en 10 cosas que funcionan bien en educación? ¿Hubiese sido más fácil o más rápido si tuviéramos pedido que pensaras en 10 cosas que no funcionan? Para muchos docentes sí, y esto se debe a nuestra tendencia a observar lo que está mal, algo que hacemos, por ejemplo, cuando intentamos corregir a nuestros estudiantes. Piensa en unos ejercicios o en un examen típico. ¿Qué es lo que destacas? ¿Los aciertos o los errores? Salvo excepciones, en el examen aparecerán marcado en rojo todos los errores. No estamos sugiriendo que no los indiques, pero también podrías decir algo así como He observado algunas cosas que has hecho muy bien en tu examen, son estas. Y además, hay algunas en las que podrías mejorar, son estas. Seguramente, tu alumna o alumno sentiría que puede ser algunas cosas bien, aunque aún debe esforzarse para conseguir otras. En lugar de sentir que ha hecho varias cosas mal, algo que difícilmente favorecerá la mentalidad de crecimiento de la que nos habla Carol Dweck en sus investigaciones. Los docentes tenemos muchas razones para ser optimistas. Y el final de cada trimestre o año académico puede ser una oportunidad para reflexionar sobre lo sucedido y pensar de manera positiva en los cambios que podemos realizar. Además de las estrategias que encontrarás en esta unidad, hay un modelo de autoanálisis que puedes usar para reconocer los aciertos e incrementar tu grado de optimismo respecto al futuro. Es el ¿Qué funciona bien? What works well en inglés, ideado por Copywriter y Wittner, un modelo que puede adaptarse fácilmente a contextos educativos y cuyo uso puede ser especialmente útil en momentos clave para la reflexión y la ideación de nuevas acciones. No dejes de consultar las siguientes pestañas en este apartado de ideas clave para descubrir cómo podrías aplicarlo. Antes de terminar, déjame recordar que una escuela integrada por docentes, estudiantes, directivos, madres y padres, y en general una comunidad optimista, tiene el poder de transformar la educación. No hablamos de una transformación inmediata, sino de un proceso más profundo en el que todos pueden reflexionar sobre el pasado, valorar el presente y mirar el futuro con esperanza. Todo ello tendrá un efecto poderoso en los estudiantes, que a fin de cuentan son los destinatarios últimos de nuestro trabajo.